... Porque si necesita un hombre, está mal donado para meterse entre medio de los centenas. Acá estamos en vivo, en el segundo tiempo, pelota a la área. ...Clarará Centeno, lo encaró, sacó el centro, muy bien Caroca el curicano. El control a Ra de Cépez, lo va tocando Lascano. Silva. Hasta ahí llega Deportesiqui, que gira muy bien Gómez. Otra vez buscando a Lascano, aparece en la escena José Luis Silva, ya se armó Ñublense. Claro. Y eso le incomoda la hinchada de Iquique. Obvio. Y a Nelson Acosta me imagino también, porque se demora demasiado, y así se tornan predecibles sus avances. ¡Qué buena la de Boris! ¡Centro de Rielo! Alcanzó a meter lo poco que le queda de pelo, pero lo suficiente, Rojas, para sacarla. Bien, mira, ahí, con el último pelito ahí, de la mollera. ...el dominio del partido del conjunto de Iquique, porque le había costado demasiado en los primeros minutos. Ñublense se había adueñado de todo. ¡Le va a pegar! ¡Probó! El juez puede que haya rozado, o bien, una pierna, a ver, amenazante. No, nada. Las desvías rojas. Sí, pero son rojas, finalmente. Se va a proyectar, se va a consolidar, ahí está presionando y recupera el balón Iquique. Bien. Sin falta contra Chávez, la salida de Iquique con Fernando Lascano. Aguanta bien, atención, Saavedra. Este es el juego. Debe seguir, va a presionar, unión seguramente, va a adelantar sus líneas y va a conseguir estar más cerca de Naranja. Y atención con la contra de Iquique, el pelotazo profundo para que llegue Villalobos. Miren cómo corre desesperado González Amarca. Ahora tenemos la salida, evacua ahora el fútbol Iquique, atención con el cambio por la izquierda, se nos viene nomás jugando el equipo de Iquique. Atención con Lascano, sacaba el remate, muy ambicioso, en todo caso no tenía con quién Lascano. El fútbol de Villagra, ahora adelante para Chávez, Chávez que la hace rápido con Currimilla. Lo más importante no se lo llevó, la pelota se le quedó atrás y por eso sale jugando ahora Iquique con Villalobos. Villagol que entregó cortito, ahí está el juego, atención con Castro. Abierto por la izquierda, miren cómo pica en diagonal por acá, estoy viendo que se va a meter Gómez, siempre Castro preparan el remate. Una de Iperona para Ampuero, lo sacó y lo mareó y atención con esa pelota, está para Villalobos. ¡GOL! ¡GOL! De los dragones celestes de Iquique, jugada enredada y todo, puras dudas en el área. Pura alegría, pura sonrisa en la cara de Villalobos. Ahí está el trabajo, la entrega de Villalobos, cómo lo hurde, cómo lo arma, cómo lo trabaja, cómo llega, cómo define, cómo hay pasividad en la defensa de Unión Española, cómo hay pasividad en Mario Larena para entender que Villalobos es un hombre que le va a llegar, que va a ganar a media esqueda también Diego Sánchez para permitir el oportunismo, la capacidad, la jerarquía. Proca Centeno, el excruzado Centeno, balón para Dávila. Bocaba Lascano, interrupción de fútbol de Costa, Diego Rojas. Y ahí está Diego, está al lado de la derecha. Gómez. Está justo al frente del estadio. Claro, pero ¿sabes qué? Creo que ya vi al señor del láser. No, 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 pero también fue dentro de la cancha. Pero ya detectamos de dónde viene, ¿eh? Ya hay un láser nuevo. Estefano Mañasco, centro, óvulo, Ramos, llega Ramos, se limpa el camino, va Ramos, Costa, Lascano, Rebó. Lascano falta de Mañasco, fútbol para el porte. Sí, Quique. Para Gómez, Mañasco, Centeno. Esto va a cambiar sin duda el trámite del compromiso, ¿eh? Vamos a ver dos cosas. ¿O tendríamos lo de darle al jugador de cortar el juego mínimo para Amarilla que no mostró el árbitro blanco? Mínimo para Amarilla, ¿eh? Qué buena acción de Lascano, Gómez, Pulgar. En contra del Nico Crobeto, por parte de Huerta, el Basolati. Solamente saque la teléfono del clausura. Avanzando Spinoza en diagonal, tocando de primera, otra vez. Juan Carlos para Carlos. De volvía en el fondo Centeno. En Twitter. El jugador más votado se sumará a nuestra votación para elegir al mejor del encuentro. Participen porque nos interesa. Lascano, por el medio Caroca, el pase para este último. Digamos que inventa Caroca. Cediendo para Fernando Lascano, preparando el centro, arriba, quiere aparecer Castro. Anticipándose a Maldonado, notable la habilitación para Lascano. Abstención por el medio Villalobos, llegando también Castro. El centro de Lascano, solo Caroca, Caroca, Caroca. Se salvó Colo Colo. Enfrentando la marcación de Esteban Pabez, siempre en la conducción Villalobos. Qué buena la habilitación para Rielov, llegando profundo, ganando línea de fondo. El centro de Rielov, arriba Lascano. Y comienza a asomar, comienza a aparecer ya con más persistente. Va esa función por función, en caso de no proseguir, Esteban Pabez. Está luchando, está disputando Gonzalo Fierro. Lascano son marcaciones, todas de uno contra uno. Quería avanzar Luis Pedro Figueroa. Reclamaban una falta, nada indica Puga. Qué buena habilitación de Villalobos para Gómez. Quiere tener el cuadro de Caturro, ya busca Celerino. Viene Wanderers, ya presionaba, ya aparecía rumbo a la portería. Arroni Fernández sin problemas, Dranjo. Y porque Tamborini no estaba en buenas condiciones, al final se decidió por Medel. Y también por Tamborini que se recuperó. Acaba bien o paso, salida con Franchules. La van a buscar. Ahí está, hay que construir. A un jugador, Emiliano Storga había perdido dos delanteros, pero viene Carlos González, 21 años, 1 metro 83, 78. Le va a marcar Michael Contreras. El dole que va ganando para ahora, Chuls. Ese Villalobos, buscará camino de salida. Con Osvaldo González para la salida. Corujo, Martínez, Sebastián, otra para Corujo. Aquí el sector del campo de juego. Otra vez espera Piñones, la marca de Osvaldo González. Va a pasar Lascano, el centro, espera Villalobos. Llegaba al duelo con el Pepe Rojas. Corujo. Relata para Martínez. Cerraba bien Lascano. Y de cerquita va. Aparece Lascano. Lascano camino de salida. Está abogado. La tiene Yedro. Plan B para Nenzen Acosta. Claro que sí. En cierto modo, con los cambios, tomó un poco la iniciativa, pareciese. No esperó a que le hicieran el gol. A ver. Viene el centro, esperaba Gómez, Alberto. No pudo conectar. Universidad de Chile. Le contaba el cuarto de final Copa Italia. Roma 0, Argentina 2. David Pizarro a los 90 minutos. Martínez Fernández ingresó en el minuto 79. 4 Como se me. 1.